Buenas, buenas de Marco Calabro, por cuenta de EsloCosto.es. Nos encontramos hoy en Bocotal, en el terminal de transporte de Salitra, que es el terminal norte de la ciudad. Estamos hablando de una empresa que es entre las mejores de la Colombia. Estamos hablando de Bolivariano. Esa empresa desde ya muchos años es organizada, por ejemplo, con el servicio a los clientes en Internet. La empresa también es una empresa que tiene mucha atención a lo que son los comentarios de sus clientes. Y ahora me estoy moviendo para ir a ver la sala de espera de la Bolivariano, aquí en el terminal del norte de Bogotá. Esta, es cierto, es una sala de espera que da la idea de cómo el terminal de Bogotá y la Bolivariano organizaron un buen servicio al cliente, al usurario, a los ciudadanos, por lo que es el servicio de Fronteras y de Bolivariano. Fronteras es el segundo nombre de Bolivariano. Y entonces, es cierto, una de las empresas líderes en el sector de los transportes de buses, entonces, claro, no estamos hablando, cierto, de una empresa a lo costo. Gracias para escuchar los vídeos de eslocosto.es y nos vemos al próximo vídeo.